Cordial saludo a los seguidores de Prensa Libre Casanare, con nosotros se encuentra el presidente de la Liga de Arco de Casanare, Iván Torres. Buenas tardes, presidente. Hoy, bueno, la semana pasada ustedes estuvieron en representación del departamento en un regional de tiro de arco. ¿Cómo fue la participación y qué resultados se obtuvieron por parte de los chicos? Bueno, muy buenas tardes. Cordial saludo para todos, especialmente para Prensa Libre Casanare. Sí, es verdad, la Liga de Tiro con Arco del departamento del Casanare estuvo en representación en los Juegos Regionales de Villavicencio, que se celebraron el 8 y el 9, y hubo una gran aceptación. Tuvimos medallas de oro, bronce, medallas de plata, hubo medallería por nuestros deportistas en todas las categorías. Esto ha sido un trabajo muy bueno, muy agradable aquí en el departamento. Fueron alrededor de 12 medallas. ¿Cómo fue para la Liga recibir tan buenos resultados? Bueno, realmente ya hemos tenido medallas a nivel nacional en el proyecto de desarrollo en PAD en Medellín. El año pasado tuvimos una de bronce y pues no, contentísimos, agradados de este trabajo que se ha hecho con todos estos niños que tú ves aquí, o que todo el departamento ve aquí por intermedio de Prensa Libre Casanare, pues fue una satisfacción bastante grande el trabajo que se han hecho, no solo de los niños, sino de los padres y del entrenador y presidente del club. Son muy pocos los casanareños que tienen conocimiento de este deporte y pues no se sabe que se practica aquí en la capital casanareña. ¿Hace cuánto fue creada la Liga de Tiro con Arco acá? Bueno, el Tiro con Arco nace de una iniciativa mía. En 2018 empezamos con un club de tiro y posteriormente fui buscando contactos y vi con la Federación Nacional de Tiro con Arco y la presidenta, la señora Ema, nos envió un material de arcos de iniciación, flechas y las pacas que son las dianas que se ven ahí. Y con ahí empezamos. Fue un trabajo muy duro, durísimo porque no teníamos terreno y cuando íbamos a buscar un terreno, buscábamos, eran las canchas de micro y las flechas se nos partían, cada flecha es carísima. Este es un deporte un poco, digamos, costoso. Posteriormente hablé en ese entonces, 19, con la alcaldía, no hubo un gran apoyo. Y bueno, posteriormente seguimos, no desfallecí, estuve a punto de desfallecer, pero seguimos. Vine con el gerente de Indercars del año antepasado, Daniel creo que se llama, Fabián, y él nos dio, Fabián Peralta, él nos dio este terreno que tú ves acá y desde ahí hemos seguido. Bueno, también nos apoyaron con un material deportivo de arcos y flechas y es así como hemos podido mejorar y avanzar y hoy se ve el resultado de medallería. Bueno, es un gran resultado. A raíz de eso, ustedes hoy tienen la visita de la Federación de Tiro con Arco Colombiana. ¿Cómo ha sido ese trabajo en conjunto con él? Bueno, realmente desde que nace el club, porque nace primero como club de lanceros de Casanare, cuyo, quien les habla, soy el fundador, cuando nace el club, la federación nos ha dado un apoyo grandísimo. Realmente es por la federación que estamos, que hemos avanzado. Todos los años nos manda a un entrenador nacional y ese entrenador nacional se queda con nosotros promedio una semana y nos mira el avance de los niños o de los deportistas y nos han apoyado también con material. Entonces, y fuera de eso, ellos arman el campeonato nacional de tiro con arco y nos invitan para ir a Medellín. Ya hemos ido tres veces. ¿Y en este año cuándo se desarrollará y a partir de, pues, cuántos chicos casanareños irán en representación? Bueno, cada año se va poniendo más difícil. Inicialmente en el 2019 fuimos por primera vez a Medellín a competir cuatro deportistas. Nos fue bien, pero no sacamos medalla porque estábamos iniciando el deporte aquí en el Casanare. Las dos veces que hemos ido se han exigido más, un poco más los deportistas. Ahoritica los que quedaron en el regional como medallistas son los que van a participar en el nacional. Ya no van a poder ir todos. O sea, son doce medallistas que participarán. Sí, aproximadamente son doce medallistas que esperamos que participen en este diciembre. Los juegos son en cinco al ocho de diciembre. Bueno, ¿y cómo es la preparación de estos chicos? Bueno, la preparación es psicológica, física. Es una preparación integral donde tienen que ver mucho los padres de familia de estos niños. Todos los niños que han tenido un apoyo de los padres, la gran mayoría fueron los que sacaron medalla. Entonces es una formación integral, profesor, papá, mamá y deportistas. Entonces necesitamos que los padres apoyen mucho a los niños deportistas para ir sacando los semilleros y ir sacando los futuros Selección Colombia de tiro con arco recurvo de Colombia. En este caso estamos hablando del club de tiro con arco de Yopal, Casanare. ¿Hay otros clubes en otros municipios? Sí, estamos formando otro club aquí en Yopal. En Orocué hay uno de indígenas. No sé si esté funcionando todavía porque estamos en construcción de la Liga Departamental de Tiro con Arco. Bueno, vamos a buscar dialogar con el entrenador de la Federación Colombiana para que nos hable más de estos avances que han tenido los chicos. Muchas gracias, presidente. Bueno, ahí los dejo con Adolfo Peláez, nuestro entrenador nacional de la Federación. Bueno, Adolfo Peláez es uno de los entrenadores de la Federación Colombiana de tiro con arco, quien hoy hace visita y hace presencia en la capital llanera para ver el avance que han venido obteniendo estos chicos, esos deportistas de tiro de arco aquí en Yopal, Casanare. Recordamos que fueron alrededor de 12 medallas que obtuvieron en el regional realizado en Villavicencio en todas las modalidades. Entrenador Adolfo, su mención nos permite un espacio aquí para los medios. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, coméntanos, ¿cómo ves el avance de estos chicos? Bueno, imagínate que tuvimos este fin de semana que pasó en el Meta, en Villavicencio, tuvimos un campeonato regional, el Zonal de Orinoquía, organizado por la Federación de Arqueros de Colombia y el Ministerio del Deporte. Quedamos sorprendidos. Uno, por la participación del Casanare, que tenía deportistas en todas las categorías. Llevó un grupo grande, de verdad que nosotros no teníamos como la sorpresa que el Casanare venía trabajando así, aunque se han apoyado todos los años constantemente. Sabemos que no son liga todavía, que muchas veces no cuentan con el apoyo del gobierno municipal ni departamental. Y bueno, quedamos sorprendidos. Tuvieron podio en las categorías sub-12, en la categoría sub-15B, una niña en categoría sub-15A, que es maravillosa. Y también participación en un hombre de categoría sub-15A, algunos sub-21, sub-18. Yo creo que aquí hay unos niños que tienen talento, que se pueden trabajar, que podemos mirar cómo están haciendo como la metodología de entrenamiento con los componentes del entrenamiento. Y simplemente es apoyarlos, tener la esperanza de que ellos se constituyan como liga para, por parte de la Federación de Arqueros de Colombia, en cabeza de la doctora María de Magaviria, apoyarlos aún más y buscar ese campeón que tiene el Casanare en el tiro con arco, porque estoy completamente segura de que tienen niños muy talentosos. ¿Hay esperanza de que estos chicos se conviertan en grandes profesionales del tiro de arco? Mira, el tiro con arco se convierte en un estilo de vida. El deporte en Colombia ya tiene otra connotación. El deporte en Colombia ya te da la posibilidad de ganarte una beca en la universidad. Te da la posibilidad de, por qué no, luchar para conseguirte tu casa. El gobierno nacional ha apoyado a los deportistas en la constancia del recorrido, pues, a nivel de los años, a través del tiempo. Hemos tenido deportistas destacados. Ya por segunda vez en la historia clasificamos cuatro deportistas de Colombia para Juegos Olímpicos. Este fin de semana es la tercera parada en Turquía, la última parada del tiro con arco, campeonato mundial, con la posibilidad de conseguir otros dos cupos más y ojalá tener el cupo tanto femenino como masculino completo en Juegos Olímpicos. El Casanare, el Casanare con estos niños y con la esperanza de que los trabajemos bien, los apoyemos, les ayudemos, pueden tener tiro con arco y pueden tener como estilo de vida el deporte. ¿Motivar a estos chicos para que sigan esa disciplina para un futuro seguro en este deporte? Claro, hay jóvenes de niños, hay niños aquí creo que de nueve añitos en adelante, pero los niños que tienen entre 12 y 15 años, bueno, 14 años, son niños que pueden coger esto, han dicho que pueden coger el deporte, como te decía anteriormente, como estilo de vida y como algo de proyección para sus vidas y motivarlos constantemente. Esto los aleja de otros malos vicios, de estilos de vida no saludables, de cosas diferentes. ¿Qué caracteriza a un deportista de tiro con arco? Mira, en la parte deportiva, en la parte física, necesita tener muy buena coordinación, muy buena fuerza, fuerza de resistencia, necesita también en la parte cognitiva, pues, la concentración, esa superación de lucha, de constantemente saber que esto es un deporte individual, pero que es un deporte que requiere una técnica cada vez mejor, entonces que ellos estén siempre como capaces de superar esas cosas y que nunca encuentren obstáculos. Yo pienso que hay que tener una cabeza, mentalmente tienen que tener una cabeza muy fuerte, porque cada vez te llegan cambios y cambios y cambios y cambios y cada vez la exigencia es mayor en cuanto a la distancia, en cuanto a ser más precisos a nivel mundial, pues, cada vez son mejores. Entonces, hay que ser atleta integral, 100%, para poder ser un deportista de alto rendimiento. Entrenador, muchas gracias y esperamos, pues, desde la Federación de Tiro con Arco, ¿sigan apoyando a estos chicos Casanare? No, para ti, para Portar Líder, que son los que nos ven en estos momentos, para toda la gente que, pues, que sepa que hay tiro con arco en el departamento, que el Yopal Casanare tiene tiro con arco y están cordialmente invitados al Pierlora para que practiquen este deporte. Todos los que estén viendo la transmisión, los que estén escuchando la transmisión, los invitamos para que vengan y conozcan. Mira, no se sabe quién es bueno en el tiro con arco hasta que no se dispara una flecha. Bueno, muchas gracias. Con gusto, un saludo muy especial. Bueno, con nosotros también se encuentra el entrenador Galindo, entrenador. Estábamos dialogando con el entrenador de la Federación y dice que es muy impresionante los resultados que se obtuvieron en el regional. ¿Qué representa para usted, pues, haber obtenido 12 medallas? Es un trabajo de tres años y medio con algunos deportistas y el trabajo constante y también la apuesta de la voluntad de cada uno de ellos. La aplicación de la técnica que nos enseña la Federación y obviamente los técnicos más experimentados de la Federación Nacional de Tiro con Arco nos ha servido de mucho para que el departamento hoy por hoy, pues, digámoslo, pueda competir a nivel de los otros departamentos que tienen 12, 14, 20 años de experiencia en este deporte. Antioquia tiene alrededor de los 30 años en experiencia de tal manera que eso es satisface y como entrenador, pues, aún más. El año pasado obtuvimos solo una medalla de bronce. Este año ya han 12 medallas, 2 de oro, 5 de plata y 7 de bronce. Bueno, ¿expectativas para los nacionales? Bueno, son muchas. De aquí a diciembre, de aquí a los Juegos Nacionales, en noviembre, si Dios quiere, el departamento también va a participar e iremos a traer más medallas. Ojalá fueran el doble, ¿no? Ojalá fueran 24, mucho más allá. Eso es lo que esperamos y que ojalá en los 19 municipios y sobre todo las administraciones, tanto las regionales y las locales, tengan conciencia de que es un departamento que está creciendo en el deporte y que necesita crecer aún más. ¿Alrededor de cuántos niños van a participar y cómo será el entrenamiento para estos nacionales? ¿Se va a de pronto aumentar? Hay 54 deportistas en el club, esperamos que lleguen más y para competir unos 23, 25, 30 podrían ir. Sin embargo, depende también de los estándares y las exigencias de la Federación Nacional de Piroconar. ¿Y cómo van a ser estos entrenamientos, esta preparación para estos niños? ¿Aumentará de pronto el número de entrenamientos? Hay que aumentar la intensidad en trabajo específico, en trabajo de fortalecimiento físico y en trabajo ya también en cuanto a lo que es específicamente el tiro con arco de distancia ya 18, 30 y 40 metros. ¿Enrenador, por último, un mensaje a la comunidad para que pruebe la práctica de este deporte? Una invitación especial a los casanareños, a los yopareños para que practiquen el deporte de manera competitiva, de manera recreativa, si así lo desean también. Ojalá fuera un deporte que se vuelva regional, apasionado y que se incremente en los colegios, se incremente en la juventud. La juventud la podemos sacar seguramente de algunas, digamoslo, malas prácticas en las que están muy quietos en casa y que están muy metidos en redes. Lo podemos traer a practicar este deporte.